Muy buenas a todos y bienvenidos a Enclave Geek, un día más, yo soy Antonio y en el vídeo de hoy nos vamos a salir del término de teléfonos, de smartphones y todo esto y nos vamos a centrar en los ordenadores, ya que hoy os vamos a mostrar un nuevo programa, se llama EAS EUS Data Recovery Wizard y es un programa que nos va a servir para recuperar esos archivos que hemos podido borrar accidentalmente o que se nos ha borrado debido a que nos ha entrado un virus en nuestro ordenador, etc, etc así que vamos a conocerlo más a fondo, dentro vídeo Bien chicos, ya estamos aquí en nuestro ordenador y lo primero que vamos a hacer es mostraros las distintas versiones que hay del propio programa que en este caso es el programa de recuperación de archivos de EAS EUS para recuperar archivos borrados o perdidos ya sea en plataformas, en dispositivos con sistema Windows, en dispositivos con sistema Mac, en iOS o en Android como veis tenemos programas para los distintos sistemas operativos que más funcionan actualmente en todo el mundo con lo cual ya sea un dispositivo u otro vamos a estar cubiertos por el programa en caso de que hayamos perdido algunos archivos en nuestro caso a pesar de usar un ordenador con Mac lo vamos a hacer en el sistema operativo Windows así que pues tenemos una máquina virtual hecha y os lo mostramos aquí y como vemos tenemos distintas versiones dentro de cada sistema operativo que en este caso para Windows tenemos una versión Data Recovery Wizard que sería la versión gratuita que tan solo nos permitiría recuperar hasta 2 GB de archivos perdidos, situaciones de pérdida de archivos, tipos de archivos, dispositivos soportados es decir, podremos recuperar archivos desde un mismo disco duro, desde un USB, etc. recuperaremos una partición perdida u oculta recuperación de archivos RAW también y por último exportar e importar resultados de escaneo pero mientras tanto no nos ofrece actualizaciones gratuitas de por vida ni soporte técnico gratuito de por vida y el tipo de licencia pues en este caso es una normal, una individual y pues tampoco nos ofrece una gran cantidad de características como sí que nos ofrece la versión Pro que en este caso estaría a un precio de 69,69 y que pues nos daría un amplio nivel de características tenemos una recuperación de archivos ilimitada, la que queramos, es decir, si hemos perdido 80 GB podemos recuperar 80 GB de datos si hemos perdido un Tera pues también podemos recuperar el Tera así que no habría ningún problema y en este caso esa 66,69 es una licencia individual, no sería para más equipos pero a pesar de ello la verdad es que sale muy rentable así que lo único que vamos a hacer ahora es irnos al programa que nosotros ya lo tenemos instalado ya que su instalación es muy sencilla, si queremos descargar la versión gratuita, descargarla se instala con un programa cualquiera, como vemos se nos descarga un .exe y sería darle a siguiente, 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 instalar y ya estaría instalado y una vez instalado pues vamos a hacer la prueba de la recuperación de datos de este programa con un USB vamos a abrir el programa y como vemos nos localiza las distintas unidades de disco duro que tenemos en nuestro equipo y en este caso vamos a hacer la prueba con un USB me voy a ir a mi equipo ya que pues en este caso tenemos un USB conectado que está totalmente vacío pero vamos a meter esta foto de Enclave Geek, mía y de Joaquín y la vamos a copiar al USB para que veáis, la pegamos y una vez pegada lo vamos a expulsar como si se tratara de un uso normal y corriente expulsamos, ya hemos expulsado el USB ya se actualizan como vemos las distintas ubicaciones y ahora volvemos a conectar el USB como vemos nos aparece aquí de nuevo la foto, estamos dentro del USB estamos en equipo USB, aquí la tenemos la foto y lo que vamos a hacer es eliminar la foto, eliminar la foto como que la hemos borrado sin querer y ahora expulsamos el USB de nuevo ya lo podemos retirar, lo expulsamos podemos actualizar de nuevo y ahora lo volvemos a introducir para ver la fotografía ya que la hemos eliminado sin querer y como vemos efectivamente está eliminada y nos dice esta carpeta está vacía que sería en este equipo USB, no tenemos absolutamente nada pero que va a pasar, que si nos vamos a nuestro programa mágico el EASUR Data Recovery seleccionamos la unidad externa USB que en este caso tiene la letra F y escaneamos busca y como vemos ya nos ha encontrado un archivo vamos a parar el resto de búsqueda la pausamos y nos ha buscado un archivo que si le damos a vista previa efectivamente es la fotografía que queremos recuperar así que le vamos a dar a recuperar que nos la meta en el mismo USB ahí como nombre pues almohadilla CG por ejemplo que es la que viene predeterminado guardar y listo ya como vemos en el USB ya tenemos la foto de nuevo y con la resolución completa así que como ya veis es muy fácil de utilizar y el programa está totalmente en español o si lo queremos en otros idiomas también lo podemos cambiar así que no habría ningún problema y como vemos también pues tenemos una jerarquía digamos que pues podemos poner con todo tipo de archivos solo imágenes, solo audio, solo documentos vídeos, correos electrónicos u otros tipos de archivos y además si le damos a todos los archivos nos aparece pues aquí todo el resto de carpetas que hayan podido haber en lo que viene siendo el USB que es el que hemos seleccionado y pues que todavía quedan restos a pesar de haberlo formateado varias veces y todo, todavía quedan restos en el USB de otros archivos que han podido haber en otros tiempos así que como ya habéis visto recuperación de archivo muy sencilla y que tenemos ya la foto que hemos eliminado accidentalmente con total resolución bien chicos, como ya habéis visto el programa es muy sencillo de utilizar y para el precio que vale quizás sea muy conveniente que lo paguemos para poder recuperar aquellos datos importantes que se nos hayan perdido que se nos hayan extraviado que hayamos borrado sin querer o que nos lo hayan borrado debido a un virus que haya entrado al ordenador como ya habéis visto, versión para Windows versión para Mac tenéis total libertad para comprar la versión que queráis en función de vuestro sistema operativo y recordad que una vez compréis esta licencia pues no caduca no es de un año sino que os sirve para toda la vida así que la verdad es que merece mucho la pena este programa recordad que aquí abajo tenéis el enlace a la web de Asegurs para poder comprarlo sin ningún problema y nada más espero a todos que os haya gustado si es así no dudéis en darle un buen like agregad al video favorito suscribiros al canal si no lo estáis no olvidéis aquí en la caja de comentarios comentar algo acerca de este programa de que os parece de si lo habéis probado y os ha servido o de cualquier otra sugerencia para los videos y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!